Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y aquí de nuevo porque de sorpresa por fin me llegaron los motorizes de Salty y Weave que yo pensando que iba a llegar la semana que entra y la verdad no entiendo cómo llegaron tan rápido pero bueno, por fin ya los tengo bueno, pero no solo los tengo aquí para probarlos en la pista al final del video también me están acompañando aquí el resto de los motorizes que había conseguido hace tiempo pero bueno, entonces primero vamos a analizar a los personajes primero vamos a empezar con Weave con Weave podemos ver su arte promocional, su nombre, el logo de la franquicia aquí podemos ver el logotipo de Fisher-Brice aquí el logo del Motorize y el logo de 3 años por la parte de atrás podemos ver otro arte promocional de Weave su nombre en varios idiomas, el logo de la franquicia y aquí esta información que ni me interesa saberlo y por aquí abajo tenemos su código de barras ok vamos ahora con Salty la verdad es que Salty es uno de los personajes que todavía no sale aquí en los estados de mi país esto llegó importado del Reino Unido de Amazon y fue una tremenda suerte podemos ver que lleva un vagón de exportaje por así decirlo el logo de la franquicia su arte promocional el logotipo de Fisher-Brice el logo de Motorize el logo de más de 3 años aquí el arte promocional de él su nombre en varios idiomas el logo de la franquicia y otra vez esta información que le me interesa saber y por aquí abajo también está aquí su código de barras pero bueno vamos a dejarlos aquí y vamos a hacer una pausa para destaparlos de sus cajas para hacerles el análisis así que vamos a hacer una pausa y bueno ya hicimos la pausa y ya los sacamos de sus cajas para yo poder conservarlos ahí como a los demás pero bueno aquí tenemos a las locomotoras primero vamos a empezar con Whiff la verdad que con Whiff la verdad es un buen modelo la verdad que todo se ve igual como lo hicieron en el reboot aquí su diseño de sucio de la planta de reciclaje aquí podemos ver sus líneas sus franjas amarillas su domo y su silbato pequeño aquí y aquí su sonrisa y más nada lo mismito como del otro lado aquí también y note que también sus ruedas son como grises negras no sé bueno ya hicimos a Whiff vamos a analizar su vagón la verdad que es un vagón de reciclaje también como cana solo que es un poco diferente lo hicieron como otro diseño pero lo raro es que de este lado no tiene la franja de reciclaje que eso me pareció muy curioso porque no estaba ahí pero bueno ya fue este el vagón de Whiff ahora por fin vamos con Solty como podemos ver podemos ver un arte de bueno su cara de Solty como lo vemos aquí en la caja si es muy igualita a la de la caja aunque él todavía no sale en la serie pero supuestamente que así es es su cara podemos ver que de estos lados es muy diferente que nunca había visto las barras así pero lo demás podemos ver que todo casi está igual no está bien el diseño para mí es muy bueno y creo que sus ruedas también son negras aunque lo curioso es que todos pensamos que las ruedas iban a ser amarillas pero en sus juguetes fueron negras y bueno y que aún no sabemos si en la serie va a ser amarilla o negra porque supuestamente que en un libro de Japón en su personalidad son las ruedas amarillas en un libro pero bueno eso pues ya veremos en la serie cuando aparezca y podemos ver que su vagón incluía como unos contenedores de los muelles de Brendan porque supuestamente que como trabajan los muelles de Brendan él supuestamente él jala esto o empuja pero bueno ahora vamos a hacer una pausa para ponerle las pilas y cuando ya termine la después cuando le termine la pausa ya vamos a tener una pequeña pista aquí armada para que puedan andar así que vamos a hacer una pausa para ponerle las pilas y armar la pista y luego regresamos listo gente después de un largo tiempo y sobre todo que no encontraba pilas para mis trenes por fin ya tengo la pista armada y aquí ya también están las pilas puestas funcionan bien entonces ahora vamos a hacer que anden por las vías y luego Y pues gente Ese fue el unboxing de estas locomotoras Que por fin le tanto estaba esperando Compartan este video, suscríbanse Nos vemos en un siguiente video Y quizás en algún momento Haga otro video rondando A ellos junto con las demás locomotoras Ahorita no los voy a sacar Porque es que ahorita Tengo que estar preparado para el siguiente día de escuela Por así decirlo Solo los traje para que me acompañaran Y no tengan solo a estos trenes Pero bueno, y es que les voy a comentar Fue una tremenda suerte De que por fin haya conseguido A estos dos personajes Porque es que Ashima también la iba a conseguir También que estaba por Amazon Pero lamentablemente Cuando me dirigí a su link Ella no estaba disponible Nada más pude comprar estos dos Y les voy a comentar Esto ya ni se encuentra en Amazon Porque es que Si ven Si siguen a un usuario O lo conocen Que han publicado Un link De esto Eso ya va a parecer un error Que esto Ya no se encuentra disponible Y fue una tremenda suerte Que haya conseguido A estos trenes a tiempo Y tengo que ser Muy cuidadoso Porque Porque estos Son importados Del Reino Unido De Amazon Y Y entonces Tengo que ser muy cuidadoso Con estas locomotoras Sobre todo Solty Más que todavía no sale aquí Por los estados De mi ciudad Con Whiff Creo que Muy poca novedad también Pero no lo he visto En tiendas Solo he visto En las tiendas Más a los Motorized De estas locomotoras Pero Pero a Whiff Y a Solty Todavía no los he visto Sobre todo Más Solty Pero bueno Entonces Espero que les haya gustado Por fin El unboxing Que no nos esperábamos Que ya iban a llegar Tan pronto Pero bueno Suscríbanse Comenten si les gustó Cuál de ellos Les gustó más Nos vemos en un siguiente video Compártanlo Y nos vemos Bye bye